¿Cómo sería México si Estados Unidos no se hubiera apropiado de más de la mitad de nuestro territorio en el siglo XIX? ¿Qué tan distinta hubiera sido la suerte económica de México si su territorio el día de hoy incluyera a California, Texas y los demás territorios que se dio a la expansión estadounidense del siglo XIX? Para esto tenemos que primero hablar de lo que se perdió, aparte de la dignidad. Lo que perdió México en el siglo XIX se ha convertido, por supuesto, en un emporio de riqueza que deslumbra al mundo entero. No es por nada que en Estados Unidos, a California, lo conocen como el Estado Dorado. Es el estado más innovador y más próspero de Estados Unidos. Ahora, hablemos de Texas. Texas también es una megapotencia económica, aunque no lo crean, el epicentro mundial de la industria energética. Y un estado que tiene por sí solo un producto interno bruto de 1.6 billones de dólares, mayor que el de todo México, que llega a 1.046 billones. De aquí sale la versión más engañosa de todo esto. Porque existe el argumento de que la suerte económica de nuestro país sería muy diferente si no hubiéramos perdido esa parte del territorio. ¿Y esto a qué viene? Pues si uno se imaginara a México contando aún con estos dos estados, hablando de la dimensión económica actual, México estaría multiplicando por 5 su actual Producto Interno Bruto. Ay, se me quería salir Lolita Ayala. Phil Barrera, ya se fue, perdonen ustedes. Al sumarle el Producto Interno Bruto de California y de Texas, la economía mexicana llegaría a un Producto Interno Bruto de más de 5 billones de dólares anuales. Y sería la tercera mayor economía del mundo, apenas superada por Estados Unidos y China. Ahora, hay un argumento que contradice todo esto, porque estamos hablando de lo que ya es, de si ahorita ellos pertenecieran a nosotros. Pero, la pregunta es la siguiente. ¿Serían California y Texas esta gran potencia económica que son el día de hoy si hubiesen seguido siendo parte de México en lugar de pasar a manos de Estados Unidos? A ver, vamos a plantearlo de otra manera. Estas tierras tenían que volverse estadounidenses para convertirse en la enorme fuente de riqueza que son el día de hoy. Porque si esto hubiera sido el caso, la historia económica de México, pues sería exactamente igual a la que tenemos ahorita. Pero ahora, ahondemos un poquito más en esto. Sandra Kunz Ficker, una experta del Colegio de México y quien fue presidenta de la Asociación Mexicana de Historia Económica, dijo que en el siglo XIX nuestro país era pobre y escasamente poblado. Una de las razones por las cuales éramos un poco incapaces de integrar toda esa parte de nuestro territorio para hacerla una parte efectiva de la nación. Y también dijo lo siguiente, de haber conservado ese territorio, México hubiera tardado mucho tiempo en poblarlo. Ya no digamos en aprovechar y desarrollar sus recursos. Pero también apuntó que lo único que salva este panorama en general, pues tiene que ver con los grandes descubrimientos de oro en California. Si estos descubrimientos se hubieran dado aún cuando ese territorio hubiera seguido perteneciendo a México, la riqueza descubierta hubiera representado un respiro para las finanzas del Estado. Aunque incluso en esa situación es de dudar que México, es decir, que los empresarios y el Estado mexicano, hubiera podido explotar por sí mismo esos recursos y aprovecharse de sus beneficios. Ahora, hay otros académicos que piensan distinto y se aventuran a imaginar un México mucho más afortunado en lo económico. Entre ellos está Carlos Marichal, historiador económico del Colegio de México y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Y él dijo lo siguiente, si México hubiera conservado su gran norte, que perdió a raíz de la guerra con los Estados Unidos, es evidente que su desarrollo económico hubiera sido marcadamente diferente. En primer lugar, puede sugerirse que si California hubiera seguido bajo control mexicano, es probable que hubiera podido beneficiarse del mayor descubrimiento de oro de la historia moderna. Como es bien sabido, fue el auge del oro desde 1849 lo que permitió el espectacular y temprano desarrollo de California. Ahora, otro de los argumentos que se ha presentado frecuentemente del por qué México nunca hubiera logrado desarrollar esta parte del territorio, y es que de verdad esa gran parte se encontraba muy abandonada y muy despoblada, incluso al llevarse a cabo la separación. Es por eso que ante esto, Marichal cree que el auge del oro que benefició a Estados Unidos, ya cuando era dueño de California, también habría tenido un impacto poblacional bastante positivo si la región hubiese permanecido en manos mexicanas. Estas eran tierras todavía algo escasamente pobladas por mexicanos, pero en ese caso se hubiera producido sin duda una enorme migración de sur a norte. Por su parte, más al este, Texas ya era independiente de México desde 1836, pero puede postularse que en caso de no haberse producido la guerra, México eventualmente hubiera podido vender una enorme cantidad de tierras en Nuevo México, Arizona, Colorado y Nevada. Por ejemplo, a los plantadores y colonos que estaban deseosos de ocupar esos territorios. Sin embargo, seguimos moviéndonos en todo el terreno de la especulación, porque obviamente pues sí tienen ellos California y Texas, y no podemos hacer nada al respecto. El problema con estas especulaciones es que se trata de lo que se llama la historia contrafactual, y no contemplan la probabilidad de que Estados Unidos hubiera lanzado otra guerra para apropiarse del territorio del gran norte mexicano más adelante. Ahora hablemos de la compleja realidad. México enfrentó una situación muy difícil en el siglo XIX. Era una nación pobre que tuvo como vecina a la que estaba en camino de convertirse en la economía más dinámica de la tierra. Ante esto no pudo proteger el vasto espacio del norte que Estados Unidos usó inicialmente como una fuente de recursos naturales que iban desde el oro hasta la tierra agrícola para los colonos. Pero en el siglo XX, esta región creció más por cuenta de las particularidades de la sociedad estadounidense que por las riquezas naturales enterradas en el suelo. Las huertas frutícolas de una gran zona del norte de California se transformaron en lo que hoy conocemos como Silicon Valley, la capital tecnológica mundial. La economía del sur de California a su vez floreció por el impulso de Hollywood, que todos conocemos como una industria inigualable estadounidense. Y Texas, sin tener los pozos petroleros más grandes del mundo, se convirtió de todos modos en la capital mundial de los empresarios petroleros. Podemos especular por siempre y para siempre acerca de los diferentes caminos que hubiera tenido México si no hubiera perdido esta parte del territorio. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy vivimos en una compleja realidad. Tenemos como vecinos a los que nos quitaron toda esta parte del territorio, pero que solamente alcanzaron a tener este enorme potencial económico después de que las perdiéramos contra Estados Unidos. Esto es especulación, esto es solamente mi opinión. Puedes aprovechar y puedes decirme tú qué opinas en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.